Arroba, no hay arroba, no se ven bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy finalmente les traigo la guía definitiva de gatos. En este vídeo les voy a enseñar a cómo tener los 3 mejores gatos en Monster Hunter Portable 3, así de gente. En este acto rigor estos gatos serían el gato de curación, de asistencia y el gato ladrón. Estos 3 gatos resultan ser el trío principal y que mayor utilidad se le puede dar en cualquier tipo de partida, seamos cazadores experimentados o seamos cazadores novatos. Dicho esto, ¡comencemos! Uno de los primeros gatos que vamos a ver es el gato de curación. Como dice su nombre, es un gato que se centra en curar al cazador. Este es uno de los más fáciles de buildear ya que la habilidad más importante del gato es Flutafline. La cual se obtiene al alcanzar nivel de 4 corazones de amistad con el gato. Este defecto lo que hace a esta flauta es curarte como una megapoción, que es mucho más útil que el efecto de la flauta normal. También le podemos enseñar a este gato el resto de flautas, por ejemplo la flauta de ataque, la flauta de defensa, la flauta de antídoto, etc. Pero dependiendo con el tipo de gato con el que querramos combinarlo, también pensaremos si le enseñamos cooperación en trampa o equipo flautista. Esto es para que haga equipo con otro gato de curación o que haga equipo con un gato de asistencia, que veremos a continuación. Bien, en mi caso particular, este es mi gato de soporte que tengo. Es un gato que no es mí originalmente, se lo copié a un amigo con un chico con el que jugué. Y su gato tenía algo así sus estadísticas. La verdad es muy poco. Son dos habilidades muy simples y muy sencillas, que es subir flauta incrementado, que es la habilidad que comentamos anteriormente. Y uso de trampas bomba. La cantidad de uso de sus habilidades depende completamente del tipo de feline que tengamos. Por ejemplo, si nosotros, en mi caso, como tengo un feline de bombas y boomerang, solo atacará al monstruo con las bombas y el boomerang. Jamás con su arma. La preferencia de objetivo es a grandes, a monstruos grandes, por lo que solo utilizará esas habilidades si está enfrente de un monstruo grande. Pero casi nunca contra monstruos pequeños. Esta es una de las tendencias mejores para lo que serían uso de trampas bomba. Ya que solo a los monstruos grandes les va a tirar, les va a poner trampas choque. Y por último, la personalidad Berserker. Bueno, de hecho, era una de las razones por las que me hizo escoger este gato. Ya que la velocidad de recuperación, cuando esté bajo tierra, es muy rápida. Y además, obtiene la habilidad de, entre comillas, instigador cuando el monstruo se enoja. Para quien no sepa, la habilidad de instigador es una habilidad de la tercera generación, exclusiva de Monster Hunter 3 Ultimate, en adelante. Que lo que hace es que cuando el monstruo se enfada, el ataque de nuestro cazador aumenta. De esta misma forma funciona con el Berserker, pero realmente no nos interesa esto, sino que nos interesa que se recupere rápido bajo la tierra. Ya que esto va a hacer que el gato cuando caiga en combate, se vuelva a recuperar mucho más rápido. Y es algo que este gato hace bastante. Este gato se mete mucho bajo tierra y se recupera la vida, y sale nuevamente para pelear. Pero para este gato, el gato ideal, la personalidad ideal de gato, que ustedes deben considerar, no es Berserker, sino que es leal. Este gato tiene la habilidad leal, y lo que dice aquí es que si un monstruo te hiere, sentirá mi ira. Y si te llega a retener, le lanzaré una bomba de estiércol. Esta personalidad es espectacularmente buena para un gato de soporte. Yo si tengo la oportunidad, cambiaré a Meugle en un futuro, le pondré esta habilidad, pero ya yo creo que es como muy tarde para eso. Pero la habilidad ideal para un gato de soporte de estas características, es la personalidad leal. El resto da todo igual. Si tiene personalidad leal, es lo mejor. Ya que los triggers de esta personalidad son, luego de que un monstruo te hiera, tienes un porcentaje de probabilidad de que o use una trampa de bomba, o use una flauta incrementada. Esas son las dos alternativas que tiene el gato. Y además, le otorga una habilidad pseudo pasiva, que sería que cuando el monstruo no se agarra, le tira una bomba de estiércol. Y es por eso de uno de los gatos que recomiendo tener primero. El único requisito que necesitan con este gato es que alcance un nivel de amistad cuadro. Y ya con eso pueden tener flauta incrementada y uso trampas bomba. Vale, el siguiente gato es uno que denominé, entre comillas, gato de asistencia. Pero en estricto rigor es un gato que su función es paralizar al monstruo. La filosofía detrás de este gato es retener por más tiempo al monstruo en una trampa o fuera de esta. Sería como tipo un gato de control para aquellos monstruos que se mueven demasiado. Si el gato consigue paralizarlos, vamos a tener más tiempo para pegarles o hacerles ataques cargados si es que nuestras armas así lo permiten. Mi gato en cuestión se llama Andoru. Y bueno, aún estoy buildiándolo, pero las habilidades principales que este gato debe tener son ataque parálisis y velocidad de recuperación incrementada. Este juego en Portable 3 es muy distinto al resto de juegos porque en el resto de juegos posteriores los gatos obtienen la habilidad de parálisis mediante el uso de armas. Esto es lo que vemos en Generations. En Generations literalmente todos los gatos pueden tener ataque de parálisis, que es como personalmente lo que yo más recomiendo. Ya que esto permite tener una ventana más amplia para atacar a los monstruos. De hecho, a partir de la huerta de Generación, todos tus gatos deberían tener armas de parálisis. Y es muy bizarro ver cómo después todos los gatos obtienen la misma arma de parálisis, todo para paralizar al monstruo lo más rápido posible. Ya el resto de habilidades varían según el tipo de clase del feline. Sí, ya que si se habrán fijado, no hay armas de ataque parálisis y de hecho las armas de volvidón, por alguna extraña razón, para gatos, son de elemento fuego. La forma de conseguir ataque parálisis es llevando a nuestro gato a que nos acompañe a una cacería de volvidón, respectivamente, y así va a prender el ataque parálisis. Luego, la habilidad con la que lo podemos acompañar puede ser velocidad de recuperación, como le tengo puesto ahí. O en su defecto le podemos añadir, aumentar ataque de estado anormal. Este, ataque especial incrementado, que es lo que incrementa los ataques de estado alterado del feline, como el veneno, sueño o parálisis. Podemos también ponerle esta habilidad que reemplaza directamente a la de velocidad de recuperación. Yo le puse velocidad de recuperación porque me interesa que el gato esté constantemente en combate. Que si me matan al gato, el gato pueda volver más rápido a la batalla. La misma idea del gato anterior, lo que también les recomiendo es que el gato tenga un arma de impacto. Como ven, yo le tengo la botella de feline Ute, que es la de evento de Uniqlo, que es como una botellita de leche, ahí como la ven. ¿Y esto por qué? ¿Por qué les recomiendo que el gato tenga un arma de impacto? Porque además de parálisis, si el gato, por esas razones misteriosas del destino, logra aturdir al monstruo, nosotros vamos a ser los que más lo vayan a pasar bien. Porque al aturdir a un monstruo, éste obtiene más tiempo de vulnerabilidad al estar aturdido. O sea, se va a estar paralizado, va a estar aturdido y nosotros vamos a estar golpeándole, golpeándole, golpeándole. Literalmente le vamos a estar haciendo bullying. Así que éste es el segundo gato que considero el más útil y el más prioritario en cualquier partida de Monster Hunter. Pasemos con el último. Y el último, al igual que el anterior, también utiliza arma de impacto, pero éste se centra en el robo de objetos. Éste gato ocupa la habilidad de robo incrementado. Y esto lo que hace es que los ataques de cuerpo a cuerpo del gato tienen mayor probabilidad de robo. Hay quienes dicen que también el Boomerang tiene habilidad de robo con esta habilidad. Sin embargo, yo preferí irme a la segura y éste es un gato perfecto, sí, para éste tipo de gato. Es solo melee y es equilibrado. Sin embargo, la personalidad precavida hace que cuando el monstruo esté cansado o aturdido, atacara frenéticamente. Y entra en pánico muy fácilmente. Esta habilidad es como que yo la vi, como dije, ya puede que funcione, puede que no. Como siempre les digo, equilibrado o preferencia a grandes. Porque así siempre va a atacar, tiene la posibilidad de atacar grandes y pequeños también. A veces igual viene bien que el gato ataque a los monstruos chicos del área y te la limpie para que no estén estorbando los monstruos pequeños. Ahora, si vemos sus habilidades, como dije, tiene la habilidad de robo incrementado, recolección veloz, guardia incrementado y defensa incrementada. Esto nuevamente es para que el gato aguante más en combate y tenga la posibilidad de robar más objetos. Esto en Freedom Unite queda reducido a un solo objeto de monstruo por cacería, pero creo que acá es más de un objeto. Dependiendo de las veces que el gato robe al monstruo o que esta habilidad se active, va a robar una cantidad de objetos. Pero igual sigue siendo bastante poca. Yo he visto, a mí, por lo menos cuando he usado este gato, he visto que me lleva, por ejemplo, no sé, rubíes, placas, cosas así. Pero muy poca medida. Igual tiene su drop de acuerdo a los porcentajes de los respectivos objetos del monstruo. Me había equivocado, recién me doy cuenta ahora que estaba editando el video. Y no es recolección veloz, es recuperación, que aumenta la velocidad de curación del gato. Eso era la habilidad, por eso era velocidad de algo. Yo pensé que era, yo leí velocidad de recuperación en velocidad de recogida, pero no es nada que ver. Nada más alejado que eso. Ahora sí, estas serían las habilidades que deberíamos priorizar en nuestro gato de robo. Así el gato cuando esté cazando un monstruo, se va a ir recuperando progresivamente. Entonces tiene la posibilidad de aguantar un poco más de tiempo en el combate. El tipo de entrenamiento que le debemos hacer al gato de robo es subirle defensa, abdominales o parar tronco. Que son entrenamientos que permiten al gato aumentar su defensa progresivamente. Así que, nada. Con esto ya hemos llegado al final del video. Como recordatorio, los mejores tipos de personalidad para los gatos son Berserker, Leal y Distractor según qué casos. Pero a mí personalmente me gusta más Leal y Berserker. De que estas dos habilidades dan dos pasidades bastante útiles a los relines. Que serían el poder tirar bombas boñiga y liberarnos de los agarras de algunos monstruos. Que sería en el caso de la personalidad Leal. Y en Berserker básicamente todos los gatos tienen velocidad de recuperación incrementada bajo la tierra. Así que ambas dos son muy buenas personalidades. Estuve revisando y creo que los gatos de apoyo ninguno tiene preferencias grandes. Y creo que esto puede dar lo mismo. Realmente he visto que si tiene preferencia a pequeños. Un gato de soporte con las habilidades que nosotros lo tenemos. Que sería flota incrementada y uso trampas bombas. Creo que la frecuencia con la que utiliza estas dos habilidades es mucho más. Entonces en el caso del feline soporte no les interesa ningún tipo de habilidad o personalidad realmente. Pueden convertir cualquier gato con cualquier personalidad en un gato soporte. Así que eso. Espero que este video les sea de utilidad. Y que a cambio me dejen un buen pedazo de like a este video. Que de seguro muchos ya lo estaban esperando. Eh, perdón la tarzanza. Realmente el apoyo que me dan en los videos es bastante bien recibido gente, de verdad. Les doy mi más sincero agradecimiento. Y si son nuevos por estos lares, la opción de suscribirse está altamente recomendada. De esta forma no se perdonan ninguno de mis próximos videos. Obviamente se activa la campanita también. Agradecer también a los miembros del canal. Que gracias a su apoyo mensual me permiten seguir subiendo videos de manera constante. Y les mando un besazo, un abrazo psicológico y no soy drogues. Pero les deseo muy buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias!